Mera, baby, ¿qué hay? No sé, ya hace tiempo, estás perdida Ya no me tiras, estás chido, Kike Más ganas me dan ¿Será que hay otro man? Que lleva tiempo perdida Por fa, parece ya Otra noche, ¿qué pasó en vela? Tú calientes la alcoba Ya esperando afuera Otra noche, otra noche Otra noche, otra noche ¿Qué pasó sin vela? Otra noche, otra noche Otra noche, otra noche ¿Qué pasó sin vela? Otra noche, ¿qué se te echa de menos? Pienso en los días que te comiste Relambi como Venom Me siento aquí aunque estemos de lejos Mi piel te busca más que Doria Nemo Y es que tu polvo es más cabrón que el del Sahara Recuerdo que luego del cuarto pediste a capa en la sala Yo te puse a volar sin alas El fuego de tu cuerpo me llama La madrugada fría se hace en la liga De esta enfermedad De esta enfermedad Solo tú eres quien me salva Otra noche, otra noche viendo las estrellas Siendo tú la que más brilla Con ese bumper rompe la callosa sin tablilla Si te veo, baby, misión cumplida Tu fantasía te la cumplía Yo desvelao' pensando en la sopa antiversas Tantas fotos que puedo hacer un collage De ese cuerpo que mereces tú el cash Me hicimos hasta encima del cash Otra no, otra no, otra no, otra no Otra noche que paso sin verla Otra no, otra no, otra no Otra no, otra noche que paso sin verla El dueño de tu vida seré yo Nadie te lo hará como yo Tú juras que no quieres, pero yo sé que no es así El dueño de tu vida seré yo Nadie te lo hará como yo Tú juras que no quieres, pero yo sé que no es así Es así, es así, es así Es así, es así, es así Jonay, el niño Salón DJ Dyke Gabi Music Dímelo Nino Dulce Cavo Candy La Family Baby track juice Otra no, otra no, otra no, otra no, otra no, otra no, otra no Los marcianos coming soon, los marcianos coming soon, yeah. Otra no, otra no, otra no, otra no, otra noche que paso sin verla. Los marcianos, la familia.